Y las autoridades continúan su operatividad en medio de la guerra contra las pandillas. La Fiscalía giró más de 70 órdenes de captura en contra de criminales de la MS, los cuales ya fueron puestos a las órdenes del sistema judicial, esto gracias al trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil. Fueron 79 órdenes de captura las giradas contra miembros pertenecientes a pandillas, específicamente de los programas Chulton y Sailor de la MS, que operaban en diferentes colonias, cantones y caceríos de San Miguel y Ciudad Barrios. Los delitos que se les están atribuyendo a estas personas son agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, homicidio agravado y tráfico ilícito. Ellos afectaban en diferentes negocios, como farmacias y otro tipo de negocios. De acuerdo a las investigaciones, los delincuentes exigían a sus víctimas sumas que iban desde los 50 hasta los 200 dólares mensuales. Mediante los diferentes allanamientos, fueron incautados seis teléfonos celulares y más de 3.200 dólares en efectivo, además de un vehículo que servirá como evidencia ante los tribunales, para lograr de esta manera que nunca más vuelvan a las calles a causar temor a los salvadoreños. Termina una investigación que duró aproximadamente un año con diferentes herramientas tecnológicas. Gracias al régimen de excepción, 52 de los sujetos en cuestión ya se encuentran detenidos en diferentes cárceles del país cumpliendo penas por otros casos, quienes en las próximas horas serán notificados de los nuevos delitos que se les imputan. La Fiscalía presentó 11 inscritos ante el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador contra 1.828 pandilleros de la AMS para que sean agrupados en un solo proceso. Los sujetos pertenecen a 11 clicas de dos programas de pandilla y responderán por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio, tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y de guerra, así como posesión y tenencia de droga, además de tráfico ilícito de drogas. Dentro de estas estructuras también nosotros vamos a procesar por cada función que ellos tenían dentro de la misma, como lo son colaboradores, homeboys, corredores de clica, corredores de programa. Esto en cumplimiento, como lo decía, al decreto número 803 y también en virtud de las capturas que se han hecho en el marco del régimen de excepción. Y desde 2019 el país vive una transformación profunda y avanza en el camino de la prosperidad con el gobierno del presidente Nayib Bukele. El trabajo en diversos rubros permite que la población tenga una percepción positiva sobre el rumbo que lleva El Salvador, que por supuesto continuará su etapa de resurgimiento. Que 8 de cada 10 personas califiquen positivamente el camino que lleva la nación es resultado de los avances en diversos rubros, como educación, economía y por supuesto la seguridad. Realmente ese reflejo, el 80%, es realmente el sentimiento de bienestar, de bienestar económico, político y social que siente la ciudadanía. Que la gente siga respaldando al presidente Nayib Bukele es por la transformación del país durante sus primeros cinco años de gobierno, sobreponiendo un buen liderazgo. También porque la población no quiere regresar al pasado, no quiere regresar al pasado, ese dantesco, es decir, que la criminalidad se vivía todos los días, asesinatos todos los días, secuestros todos los días, violaciones todos los días, etc. Y ahora tenemos más de 600 días sin homicidios. Que el país fuera libre de pandillas es algo que hace cinco años nadie imaginó y podría convertirse también en ejemplo de superación económica en la región. De milagro económico, un país pequeño, pero con gente emprendedora, luchadora, guerrera y que tiene el liderazgo de un excelente presidente, que no es el mejor presidente de El Salvador, ni el de la centroamericana, de América Latina, sino que según las encuestas es el mejor presidente del mundo. Y de forma democrática, más de 2.7 millones de personas decidieron respaldar al presidente Bukele durante un nuevo periodo de gobierno. Un artículo publicado en el periódico El Conservador Europeo destaca que Gran Bretaña para resolver sus problemas debe buscar inspiración en el presidente Nayib Bukele, que ha sabido abordar cada dificultad de frente para solucionar con éxito. Las estrategias del presidente salvadoreño han dado resultado, contrario a las medidas que se han implementado en ese país del viejo continente. La opción Bukele podría ser el salvavida o el instructivo para solventar los inconvenientes que pasa Gran Bretaña, como la imparable inmigración, los impuestos excesivos y un servicio de salud irregular, señala en su artículo el analista Mario Lagos. En el escrito publicado en el periódico El Conservador Europeo se describe que Gran Bretaña poco o nada hace por resolver sus problemas porque no controla sus fronteras, no hace cumplir sus leyes y no construye nada. El escritor afirma que Gran Bretaña para salir adelante debería de inspirarse en el presidente Nayib Bukele para solucionar sus dificultades, ya que el mandatario salvadoreño ha tenido que cambiar las reglas que impusieron grupos fácticos del pasado para transformar a El Salvador y convertirlo de una nación peligrosa como la encontró al inicio de su gestión a la más segura del hemisferio occidental. Con la implementación del Plan Control Territorial, a los pocos días de haber asumido la presidencia de El Salvador en 2019, logró bajar la tasa de homicidios en 2022, que fue de 38 por cada 100.000 habitantes y que la disminuyó exageradamente a 2.4 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos en 2023, situación que no fue fácil para el presidente Bukele, que tuvo que luchar contra legisladores de oposición, globalistas y ONGs benefactoras, describe Mario Lagos. Resalta además que Gran Bretaña está obligada a dejar atrás la era del primer ministro Boris Johnson para arrestar a los delincuentes. Debe de encontrar a un líder como el presidente Nayib Bukele, consentido como un firme, que tenga el valor de decirle al jefe del ejército, la policía y a los medios de comunicación que cumplan las leyes y órdenes para beneficiar a la población. Entre los primeros lugares de las listas de los países que garantizan y protegen la lactancia materna, el Sistema Nacional de Salud se ha preparado y equipado para proporcionar al recién nacido un entorno favorable para su desarrollo. En poco tiempo El Salvador se ha colocado en el tercer lugar a nivel mundial de 40 países que fomentan y protegen la lactancia materna en los recién nacidos. Totalmente y creo que esa experiencia también permite que estas decisiones que se ha tomado en esta gestión pues hayan ido en la línea que hemos estado trabajando actualmente. Así que sí, en este primer periodo te puedo decir, estamos encabezando bastantes temas relacionados a la lactancia materna. Esto indica que el nivel de calidad de la sociedad salvadoreña ha mejorado con el trabajo que ha encabezado la primera dama Gabriela de Bukele y se brinda atención a las mujeres en todo el país sin importar la zona en la que vivan. Todas estas acciones van en todo el territorio nacional y hemos procurado que el 100% de las maternidades pues tengan estos cambios justamente de las normativas actuales, tanto de la ley Nacer con Cariño como la ley Amor Convertido en Alimento. La unidad de salud del hospital que está en la zona se desplaza la educadora o educador prenatal hacia la zona donde puede tener una reunión con varias personas de la zona. Los especialistas se refieren a los primeros momentos de vida del ser humano como la hora sagrada. Las leyes que ha impulsado la primera dama protegen este momento emotivo, sensible y único donde se genera el contacto piel a piel entre el recién nacido, su madre y su familia, el cual tiene efectos positivos tanto en el corto como en el largo plazo. Tiene compuestos químicos como proteínas, carbohidratos, tiene factores inmunológicos que lo protegen de enfermedades, pero también tiene componentes emocionales como por ejemplo la paz, el cariño, la seguridad. La lactancia materna es otro de los derechos que se les ha garantizado a los recién nacidos para que puedan obtener el mejor alimento del mundo que es provisto por sus madres.